No hay una sola persona imputada en los tres años de gestión que llevamos. Y en los tres años de gestión en el mismo tiempo, ustedes ya llevaban ocho concejales imputados. Yo entiendo que para alguien de izquierdas como usted, la decencia es que le imputen, no que le exoneren de responsabilidad, señora maestra. Pero fuiste a Barcelona el otro día, con la señora Colau, y a mí me llamó la atención dos cuestiones. En primer lugar, le dijo usted, Ada, tienes que ser ejemplar, asume tu responsabilidad, estás bien imputada y te tienes que ir. ¿Por qué le pide al alcalde de Madrid, que no tiene ninguna responsabilidad según la fiscalía y según el juzgado, lo que no le pide a su compañera? Porque para usted los delitos no se juzgan en función de las conductas, sino en función de la ideología de las personas. Y como Ada Colau es de su cuerda, pero está imputada, usted no le exige absolutamente ninguna responsabilidad. Y que, por cierto, además usted muy bien pudo explicarle a Ada Colau lo que está imputada porque estuvo imputada y procesada y, por supuesto, no dimitió ni asumió ninguna responsabilidad por poder estarlo, señora Maestre.